¿Cómo es volar con la aerolínea Volaris de prácticamente Caguarrabo de la República Mexicana de Hermosillo a Cancún? Muy bien, señor, nos encontramos en el aeropuerto internacional de Hermosillo. Mira qué bonito, qué grande, qué chévere. Y con su movimiento, mira, todas las aerolíneas están ahí con pasajeros. Y vamos a chequear, en mi caso en particular, primera vez en la aerolínea Volaris. Es una línea de que quería volar hace mucho tiempo. Pero, lamentablemente, Vivero Bus tenía mejores precios cuando he comprado los boletos y siempre he venido con Vivero Bus como tres veces. Y ahora sí, le tocó a Volaris tener buen precio. Así es que vamos a ver qué tal está el servicio en esta aerolínea. Que es una línea aérea low cost nacional mexicana, pero también tiene vuelos internacionales. Y tengo entendido que también vuelan al Perú. Pero todavía no he tenido el lujo, no de no viajar al Perú, sino de no viajar en esta aerolínea internacional. Vamos a ver cómo están los vuelos domésticos en Estados Unidos. Que he hecho ese paso es un vuelo de dos horas con cuarenta minutos. Imagínate. Y no voy a salir del país, todo rato voy a estar en el mismo país. Nosotros continuamos. Muy bien, entonces, ya estoy chequeado. Y por suerte, mira, me chequeé y ahí llegó un montón de gente al final. Así que fue suerte, va rapidito. Mira, ahí están los vuelos. A ver, a todas partes hay vuelos. México, Chihuahua, Cancún. Este es el mío, 8.36. México, Monterrey, Ciudad Juárez, Tijuana. Pero principalmente el norte. Mira, al American Airlines, llega acá, mira, Fenix. Claro, es aeropuerto internacional, pues. Y hay una línea aérea que es una línea aérea chiquita que en México se va a matar. Ahí está, viva aerobús. Hoy día les saqué la vuelta, no viajé con ustedes. Porque tenía más barato volar y pues, señores. Así es, nomás. Nosotros los... Ahí está esa línea aérea tarraba a Mexicali, mania. Mania, Mexicali. ¿Cuánto costará Mexicali? ¿Mil pesos? Vamos a preguntar. ¿Puedo preguntar cuánto vale un pasaje a Mexicali? 1.400 pesos. Yo pagué mil pesos, pero claro, era para ahorita, ¿no? Mire ustedes, Aeroméxico, señores. Uy, a ustedes les sacó la vuelta más veces en México. Porque es más caro, pues, Aeroméxico. No, yo voy a... Ahora voy a lo más económico. Pero mira, ahí tiene su vuelo Aeroméxico. No tiene gente, no tiene nadie. Déjense más tarde el vuelo, pues. No, mire, es Volaris, viva aerobús, TAR y Aeroméxico, ¿ves? Mientras más vuelos hayan, mientras más empresas lleguen a diferentes destinos, todo es más barato y más económico para nosotros, los viajeros. Seamos de donde seamos. Del Perú, de Cuba, de todas partes. De Cuba. Miren, ahí está el Pinacoteca, ¿cómo se llama? Algo así. Bueno, señores, miren qué bonitas las fotos. Miren el tremendo ventilador saso. Que acá, por supuesto, el aire acondicionado. Ahí está todo perfecto, ¿no? Ahí está, mira qué bonito. Sonora. Está bien bonito el aeropuerto, ¿eh? Bien chévere. Está bien, bien bacán. Ahí tengo que entrar, pero ya ahí después voy a filmarles. Yo ahorita... Lima. Aeroméxico, decía Lima. Muy bien. Nosotros continuamos. Muy bien, señores. Entonces ya me encuentro en la sala de embarque y les voy a mostrar lo que realmente me ha impresionado. En ese momento hay seis aviones. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis aviones parqueados subiendo y bajando gente. Qué loco el movimiento. Wow. Me he quedado impresionado del aeropuerto, que es un aeropuerto chico, en tamaño. Pero mire usted las bellezas del norte. Pero con muchísimo movimiento. Yo creo que es principalmente por el tema de que al ser una zona, una región de México tan grande, ¿no? Ahí están, eso van a Ciudad de México. Yo no me voy a Ciudad de México. Pero me gustaría ir, ¿por qué no? No, siempre. Ellos se van a Ciudad de México. Pero la mayor cantidad de vuelos que he visto yo, mire, son Chihuahua, Monterrey, Ciudad Juárez, Tijuana, Fénix, inclusive hay a Fénix. Ahí está, Culiacán, Mexicali, al norte. En realidad los únicos vuelos al sur es a México y a Cancún y hay uno a Guadalajara que sale más tarde. Pero el resto es principalmente vuelos regionales. O sea, gente que no va a la capital o que no va de vacaciones a Cancún, sino que se maneja en del mismo norte. Increíble. Eso me llamó muchísimo la atención. Muy bien, señores. Entonces, ya hicieron una primera llamada en mi vuelo y ahora van a hacer otra. Ya están embarcando, creo así. Puntualísima, por supuesto. A ver, muy bien. Entonces, ahora está la chica de Volaris anunciando, diciendo que los del grupo 1, grupo 2. En tu boarding pass viene un número 1 o 2. Entonces, tú haces tu feeling en el 1 y en el 2. Y yo sospecho que debe ser los del grupo 1 entran por la puerta delantera y por la puerta trasera. No lo sé. Ya lo veremos. Muy bien, entonces, listo. Yo con mi pase a bordar digital electrónico. Bueno, yo soy el parte del grupo número 1. Y vamos a chequear. Gracias. Así de fácil se viaja ahora. Hace rato, hace tiempo. Ya me hago esos videos de la gente y digo, oye, este güey no viaja. Yo me emociono con las cosas simples de la vida, señores. El clima no está caliente para nada. Está buenísimo. Vamos a entrar, claro. Y ahora tú, ahí vamos para... Mira, acá pasan esas confusiones, ¿sabes? Hay gente que se va a otro avión y se mete para otra parte. Todo, la chica está ahí. Pasa, sí pasa. Todo pasa en los aeropuertos, señores. Todo pasa. Mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y ahí llega otro avión más. ¡Wow! Impresionante. Y esto, y esto se me ocurre que es en todos los aeropuertos de México en este momento, en las mañanas. Harto movimiento. De hecho, la tripulación que va a volar, que va a trabajar en mi vuelo, ya se he visto que han embarcado de acá. O sea, es como que de acá salen ellos, porque probablemente la tripulación que llegó vino de un vuelo más largo, de tres horas, no lo sé. Pero vi que la tripulación embarcaba de acá. Ahí está, señores. Volaris y Volaris nuevamente. Yo no sé qué asiento tengo ni nada, pero me ha tocado la puerta de atrás. Y entonces el embarque por zonas es para otra cosa. Claro, así es porque todo el mundo entra por un lado, tienen que entrar por los dos, pues. Muy bien, señores. Entonces nosotros continuamos. Muy bien, señores. Entonces ahora vamos a embarcar. Mire qué chévere. Hace muchos años que no subía por la puerta trasera. Pero ahora sí se puede. Y nadie te dice nada, que no puedes, puedes filmar perfectamente. Eso está muy bueno. Ahí está con movimiento el aeropuerto. Mira, me ha sorprendido. Bastante movimiento los vuelos llenos. Pero ahora es poco lo para entrar. Me tocó 26C. Que es, si no me equivoco, ahí mismo. Ya estoy en mi asiento 26C. El vuelo está lleno para bailar. Y puro turista interno mexicano. Pero usted aclaro que sí. Es gente del local que vuela y que viaja a Cancún. Mire usted, súper bueno. Muy bien, entonces al final terminé solito en la fila. La parte patria que estaba casi que toma ahí al frente. Y creo que soy el único que tiene asiento así libre. Así que vamos a poder ver el aterrizaje en Cancún, que es precioso, ¿no? Porque es el mar azul y todo ese tema. Súper chévere. Eso sí, el avión está demorando en despegar y el aire acondicionado está pero bajísimo. Se siente un calor como que bien fuerte. Pero es por lo que estamos todavía acá. El aire acondicionado es muy bajo. Se ha demorado, se está demorando un poquito en despegar. Pero es por un tema de... Porque hay muchos vuelos ahorita, ¿no? De hecho, pues habían siete aviones. Pues así, es para cinco minutos, diez minutos a veces. La tripulación está lista y esperando para su anuncio. Yo no sé qué avión es. Ah, son 3.20. Siempre cuando usted quiere saber qué avión es, en la vaina. En la vaina. Porque si no veo que no hay revista, no tiene revista. Volaris no tiene revista. Por favor, no te desabroches el cinturón de seguridad. Si la señal sobre tu asiento permanece encendida. Muy bien, entonces, ahora está el momento del despegue. Y vamos a verlo en directo. Les voy a mostrar una revista de a bordo. Que no hay una revista de a bordo. Y parece que es una tendencia en el mundo que ya no ponen revista de a bordo. Porque yo ahorita acabo de volar en varias aerolíneas de Asia y de Europa. Y ya no hay revista de a bordo. Solamente comercio, ventas y cosas así. Lo cual no está mal. Porque recuerden ustedes que tu boleto hoy en día te sale más barato. Porque ahora tú pagas por tu comida. Si no, te lo incluían igual. Y a los mismos precios, ¿ah? Por si acaso. Vamos a ver. Mira, por 210 pesos uno puede pedir un sándwich, una gaseosa y una botana. Y ahí las escoge la que usted quiere. ¿No? Es solamente para vuelos dentro de México. 95 tiene su cafecito con su galletita. Y las bebidas calientes. El café vale 50, pero es de un sobrecito, ¿ah? Por si acaso. Agua caliente y un sobrecito de Nescafé. Ahí está. Y hay unos combos, unos sándwiches. 135 es un precio mucho más caro que el que tú vas a encontrar en Oxxo. Porque es la misma, el producto es el mismo, ¿ah? Esta va en la que te venden en el Oxxo. Así, un snack muy light. Y es por eso que mucha gente, y mira, la sopa 140, es por eso que mucha gente contrae sus comidas. Y tú subes a los aviones ahora y huele a comida, diferentes comidas. Pero bueno, no sé si es una ley, pero ya no se puede. Desde que las aerolíneas te venden la comida, ya han permitido que la gente pueda llevar su comida a otras partes. No te obliga, ¿no? Lo cual me parece que está bien. Vamos a decir así. Ahora, una crítica a los señores Bolares. En este folleto, en este menú, en este librito, debería también venir las rutas de ustedes. Un mapita chiquito para que la gente los vaya conociendo más. Entonces, hay publicidad, hay otras cosas, te venden, te venden, te venden, te venden. Lo cual no está mal, está muy bien, porque de eso viven ustedes. Pero me parece que también, en lugar de no solamente vender y vender, también deberían hacer publicidad y mostrar a qué lugares de México y de Centroamérica y de Sudamérica vuelan, ¿no? Me parece. Hay ahí sus derechos a volar en Volaris, todo el tema. Eso es un tema legal, ¿no? Publicidad, todo lo que tú quieras, sus tarjetas, todo. Muy bien. Pero le faltan ahí los lugares, porque eso es muy importante. Hay mucha gente que no sabe a qué lugares vuela, a cómo podría, con qué aerolínea podía viajar ahí. Así que tómelo como un consejo de alguien que viaja casi todos los días de su vida. Muy bien, señores. Nosotros continuamos. Muy bien, señores. Me acabo de enterar que los asientos de los aviones de Volaris no tienen para conectar celular. Falla grave. Todo el mundo se hace celular. Y curiosamente, antes de despegar, de dos oportunidades dicen, es el último momento para que mandes su foto para las redes sociales, qué sé yo, no sé qué tal. Poco menos te dicen, usa el hashtag tanto. Pero miren usted qué curioso. Lo fomentan de forma verbal, pero de forma práctica, real, no. Era solamente un pequeño detalle. Es muy divertido. No, no, no. Lo fomentan de begegnes. No, no. No, no. Vamos. No. 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 Y muy bien, ya llegamos Lamentablemente ha llovido Inclusive hemos tenido que dar como que tres vueltas Y justo coincidió que dimos las vueltas en Holbox Porque estaba lloviendo A ver si estaba lloviendo bien fuerte Ha llovido bien fuerte, digamos Así que señores, vamos a esperar a la salida del vuelo Para que conozca usted un poquito del aeropuerto de Cancún también Muy bien entonces, muchas gracias, chao Muy bien, llegamos a Cancún Está fresquecito Acaba de llover y es por eso que tuvimos que dar como que dos vueltas Este aeropuerto sí tiene hartos movimientos Señores, mira, ya hay un United Acaba, cuando llegamos aterrizó Despegó un Austrian Airlines Se alucinó Creo que era Australia porque vi la parte de atrás Muy bien señores, yo me voy a tomar mis fotos Muy bien señores, entonces, qué diferente el clima, qué loco Bueno, he viajado casi tres horas Es evidente que tiene que ser diferente el clima, ¿no? Pero está bueno, lamentablemente ha llovido Y es por eso que se ha visto así un poquito complicada la cosa De hecho hemos demorado, mira, Alaska Airlines Pero, ¿cómo se llama esto? Bueno, inclusive tuvimos que dar tres vueltas Como, wow, tres o cuatro vueltas Justo sobre Hall Bosch Porque, claro, el avión viene desde Hermosillo Entonces, por eso, digamos, este... Estaba lloviendo acá Y hacen de que están controlando los vuelos Porque hay momentos que no se puede utilizar Entonces, no tiene que ser así, es normal Y eso hizo que el vuelo demorara un poquito Pero bueno, es parte del asunto Mira, el aeropuerto llenecito es gente Uy, esto es una locura, full gente Ahora, vamos a sentar un poquito Para ver un poco más el aeropuerto de Cancún Que he dicho ese paso, primera vez que aterrizo He despegado, pero no he aterrizado Primera vez que aterrizo Baggage claim, entrega de equipaje Bienvenidas a Cancún ¿Eh? Yo no me acuerdo mucho de este aeropuerto Porque yo he hecho mire la gente Y como hay un feeling Cuando uno viaja a un lugar turístico La gente está pero así feliz, sonriendo La familia, se toma la foto Rixi, rixi, rixi Y cuando son lugares así convencionales Residenciales, qué sé yo Es otro feeling La gente está como que más aburrida, más triste Mira, toda la cantidad de niños Las familias mexicanas viajando a forro Muchos de ellos deben ser su primera vez Que viajan en avión ¿No? Yo todas esas vainas alucinaba Cuando trabajaba en barcos en el aeropuerto de Lima Alucinaba así la gente Chichainitzáis también aquí Qué maravilla del mundo Y acá estamos en el recojo de equipajes ¿Por qué se para la gente? Ah A ver, mira este Acá se le temen los equipajes Información turística Al acecho ¿Esto qué cosa es? Mapas Ah, mira todo A ver, yo no sé qué asiento me va a tocar Siento me va a tocar Qué faja me va a tocar Acá mira para alquilar auto Algún día viajaré de esa manera, ¿no? Ahí está, hermosillo Ahí está, pero todavía demora Eso siempre demora Porque imagina, acabamos de salir Hasta que, uy, saquen las maletas Toda la vaina Muy bien, señores Entonces Continuamos ¿Continuamos o terminamos? ¿Cómo es el asunto? No lo sé Yo ni que voy a buscar información de Cancún Porque yo me voy a ir a Cancún Yo de acá me voy La rapidito nomás A Isla Mujeres Vamos a ver si encuentro algún mapa por ahí Free Maps Muy bien, señores Entonces ya recogí mi maletita Ya estoy listo Mi maleta está mojada Pero parece que sí Un poco la lluvia la parte de afuera Nada más Parece que Ha vuelto a llover Entonces supongo Porque en qué momento será mojada Bueno, no lo sé Muy bien, señores Caballeros ¿Cómo está usted? He estado que he escuchado un montón afán Con el tema de la renta de autos Qué raro, ¿no? Porque la gente no viene a la playa O viene a estar dando vueltas Qué loco, ¿no? No, 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 no Es más Escuché por ahí que ya no pregunté, ¿no? Me dijo Este 300 pesos el alquiler del auto Tan barato puede ser Que unos pesos Bueno, 300 pesos viene a ser como 20 dólares diarios Tampoco es tan barato, ¿no? En Estados Unidos creo que vale 70 dólares la semana Es de una costumbre más gringa, ¿no? A la gringa le gusta con su carro A mí no sé No sé mucho de auto Muy bien, señores Acá salimos El aeropuerto de Cancún Y yo Y qué tonto ¿Por qué se me va a decir la cámara? Qué raro Miren qué raro Se comenzó a mover raro la cámara Bueno Las energías de Cancún Me despido de este video diciendo lo que le digo en todos los videos Nos vemos en el siguiente video Adiós El aeropuerto de Cancún El aeropuerto de Cancún El aeropuerto de Cancún El aeropuerto de Cancún